¡Bravo! 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 Causando pena, voy rodando, voy a mí, voy a una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprezo y con rencor. Y el beso está cansado, mal cansado de sufrir, que muchas veces no he escuchado repetir. Esas palabras que me llenan de dolor. ¡Bravo! ¡Bravo! Una persona que me arrulle en tus brazos, Algo que incontarle de mis triunfos y fracasos, Que me comprenda y que me quiten de sufrir. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!